Gracias, el Señor le bendiga. Estuve el año pasado acá y fue de gran gozo estar aquí y hoy pues me he gozado conociendo personas y como dice mi amigo y mi hermano José Ló, riéndonos no podemos decir de qué es lo que nos reímos, pero hay fotos donde se evidencia de qué nos reímos. Entonces damos muchas gracias al Señor. Me toca en esta ocasión hablar de otro tema que se me ha asignado de la fidelidad en tiempo de crisis. Yo creo que ese es un tema muy oportuno porque si echamos un vistazo al mundo de hoy, tenemos que decir que vivimos en un mundo convulsionado, un mundo en crisis, un mundo complejo, lleno de contradicciones y que en muchos lugares han perdido el sentido común. Y hay una estrecha relación entre gracia común y así como lo veo y el sentido común. Gracia común es el favor de Dios para llevar al hombre a hacer el bien aún cuando el hombre no quiere. No porque del corazón corrompido del hombre sale algo bueno, sino que Dios lo lleva a que el hombre haga cosas buenas para la preservación de la humanidad, para que exista el bien, la misericordia, aún de personas que no le conocen. Pero en el libro de los romanos, capítulo 1, nosotros vemos cómo el hombre de alguna manera u otra se resiste a la gracia común y cuando se resiste a la gracia común pierde el sentido común, se vuelve irracional. Y por eso es que vemos cómo aún por medio de leyes se apelan y se establecen normativas que tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que estamos llegando a estos niveles de irracionalidad? Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy en día y Dios demanda de nosotros fidelidad. Y quiero leer, antes de comenzar en el texto en el cual voy a exponer, quiero leer algunos textos y algunos párrafos. Un antiguo jugador del béisbol, Jogi Berra, tiene una serie de expresiones que aparecen paradójicas y contradictorias. Y una de las que más me gusta de él es que dice antes de comenzar a hablar quisiera decir algunas palabras. Esas algunas palabras son estos textos y estos párrafos que voy a leer. Realmente tengan cuidado con un predicador que comienza a hablar y no habla del texto. Sobre todo si él dice que es un predicador expositivo. Porque si él no ha hablado del texto y ya lleva media hora hablando, entonces todavía no ha comenzado a predicar, lo cual es algo muy triste, ¿no? No para él, sino para los que los escucharon. Hechos capítulo 9, si quieren oiganlo, versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hechos 9, 15 y 16. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versos 26 y 27. Con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Eso en Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 26 y 27. Pablo hablando de sus sufrimientos como apóstolos. Hebreos, capítulo 11, versículo 36 al 39. Hablando de los héroes desconocidos de la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Diez grandes persecuciones se dieron contra los cristianos. Contrario a lo que algunos creen, las persecuciones contra los creyentes no las iniciaron los romanos, las iniciaron los líderes del oficialismo religioso judío. Pero después, a partir del año 64, con los delirios de Nerón de construir una nueva Roma, algo que no le permitió el Senado, quería construir una nueva Roma y ponerle como nombre Neronia. Ellos no se lo permitieron, entonces mandó a incendiar la ciudad de Roma, que incendió por nueve días y ocho noches. Ante el rumor público y la sospecha de los moradores de Roma, pues se le adjudicó la culpa y la responsabilidad de este hecho a los cristianos. A partir de ahí, del año 64, diez grandes persecuciones, la primera con Nerón y la última en el año 303 con Dioclesiano. Ignacio, obispo de Antioquía, quien se conoce casi exclusivamente gracias a sus siete cartas que escribió mientras iba camino al martirio. Murió dignamente, renunciando a las influencias de ya de ciertos cristianos infiltrados en las cortes romanas para que intercedieran por él. Le dijeron, no me permitan, no me quiten el privilegio de morir por Cristo. Fue llevado otro mártir a una plaza para que renunciara a su fe y le dijeron, si maldices el nombre de Cristo, te vamos a permitir tener una muerte menos dolorosa. Policarpo respondió su clásica frase, 86 años tengo y ningún daño me ha causado. ¿Cómo voy a venir y a blasfemar el nombre de Cristo? Justino Mártir, uno de los principales apologistas, murió en el martirio. Su nombre era Justino, pero le dicen Mártir. Se le conoce, no por Justino, sino por Justino Mártir, en los telirios del emperador romano Rústico. Tres mujeres son ahorcadas, pero de una manera inexplicable quedan vivas las tres. Entonces, sus verdugos ordenan llevarla a la hoguera y cuando están siendo sacrificadas, una de ellas embarazada expulsa a su bebé. Lo toman, se lo desprenden de la madre y se lo llevan al alguacil. Le dicen, ¿qué hacemos? Está vivo. Tírenlo a la hoguera, mueren con ella. Eso sucedió en la isla de Guernsey, en Reino Unido. Durante las redadas que se dieron durante la reforma protestante en contra de los cristianos, en el año 1556. De hecho, más de 500 personas murieron asesinadas y linchadas durante esos días de la reforma, en Inglaterra solamente. Por eso, esos episodios y textos bíblicos sirven de introducción al texto que vamos a estar viendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según de Timoteo 1.7. Yo creo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros leemos ese texto. Una cosa es decir este texto de memoria y otra cosa es vivirlo cuando necesitamos bajo ciertas circunstancias aplicarlo a nuestras vidas. Todo este texto Todo este texto forma parte de la carta del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda que le envía pero que realmente es la carta de despedida de Pablo al joven pastor Timoteo. No se conoce una persona más cercana a Pablo que este joven Timoteo. Hijo de una mujer judía y de padre griego según nos dice Hechos capítulo 16 versículo 1 Timoteo fue influenciado y criado en el evangelio por las acciones de su abuela y después de su madre pues es el colaborador más recurrente que Pablo tiene de las 13 epístolas de Pablo 11 se menciona a Timoteo Pablo llegó a tener una relación tan cercana a él que lo llama como no le llama a nadie más lo llama su hijo en la fe o sea no es solamente una relación ministerial es una relación muy cercana como de un padre como un hijo lo cual habla muy bien de Pablo pero también muy bien de Timoteo que se supo ganar mediante su lealtad a Dios y su lealtad al apóstol yo no desligo una deslealtad de otra lo que estamos en el ministerio y lo que llevamos mucho tiempo en el ministerio vemos a veces contradicciones de personas que dicen ser leales a Dios pero no son leales a los amigos no son leales a los principios no son leales a las personas yo no puedo desligar una deslealtad con otra yo no puedo decir yo soy leal a Cristo yo estoy dispuesto a servir a Cristo a ir a donde Cristo me lleve pero yo no soy capaz de honrar una palabra de guardar un secreto de guardar la espalda de otro de tener relaciones circunstanciales o ser oportunistas no puedo procesar eso en mi mente bajo ninguna circunstancia necesitamos que haya una congruencia y que si nosotros verdaderamente vivimos el evangelio podamos decir si yo soy leal al Señor pero también soy leal a los amigos soy leal a mis líderes soy leal a mi pastor soy leal a las personas que Dios me ha puesto no es que nosotros vamos a ser leales aun cuando el otro viola los principios pero hay un sentido de lealtad una predisposición a nosotros guardarnos en las espaldas Pablo llama a Timoteo habla muy bien de Pablo cuando le dice mi hijo pero habla muy bien de Timoteo que se supo ganar ese título Pablo le escribe a Timoteo en unas circunstancias muy especiales cuando nosotros vamos y analizamos esta epístola nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo apela a 25 imperativos hacia Timoteo recordando que se cuide él que se cuide de guardar la doctrina de que persista en lo que ha aprendido Timoteo estaba en una ciudad como pastor muy difícil y muy hostil estaba nada más y nada menos que en la ciudad de Éfeso una ciudad libertina una ciudad muy hedonista una ciudad muy rica y comercialmente importante para Roma Éfeso era una de las ciudades más importantes por el comercio que se daba entre ambas ciudades pero lo más importante para los Efesios no era solamente el placer y el hedonismo los estudios arqueológicos han revelado que en la ciudad de Éfeso había un estadio para 25 mil personas en esa época o sea que el hedonismo romano del pan y el circo se había llegado a esa ciudad que podía costear ese espectáculo que tanto le gustaba a los romanos desde las inmoralidades sexuales hasta los hombres despedazándose en nombre de el que más sea fuerte ese gana las luchas de los gladiadores pero la corona de los Efesios no era esa la corona de los Efesios era el templo de Diana los Efesios tenían el orgullo de decir nosotros somos de Diana y Diana es de nosotros somos Diana de los Efesios eso decían ellos su templo formaba parte de las siete maravillas del mundo antiguo templo de Diana exuberante donde en sus cultos se practicaban las relaciones sexuales para tener comunión con Diana Diana podía bendecir o podía maldecir podía prosperar o podía arruinar en su torso era representada con un torso lleno de senos no sé cuántos cirujanos plásticos tuvo que ir para verte así pero era representada así en medio de esa hostilidad hay una iglesia y hay un joven pastor en una cultura que estaba predispuesta hacia el mal Pablo le tiene que escribir estas palabras para que Timoteo no claudique se encontraba en una circunstancia muy especial en la primera carta cuando nosotros vamos le dice en el capítulo 4 versículo 14 que no descuide el don que hay en él lo dice por primera vez Timoteo no descuides el don que hay en ti no descuides las responsabilidades que Dios ha puesto en tus manos porque la cultura ejercía con furia sobre él con furia sobre los cristianos como hoy en día sucede yo no veo mucha diferencia entre aquel mundo y el mundo de hoy esa es la belleza de la relevancia y la pertinencia de la palabra de Dios que es viva y eficaz para cualquier época tanto para encontrar salvación como para mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha llamado lo mismo nos dice el Señor a nosotros que no descuidemos el don pero más adelante en la segunda epístola en el versículo 6 del capítulo 1 le dice reaviva el don Timoteo no te descuides no es que la llama del don se había apagado eso no es lo que significa el término el término más bien lo que significa es que lo siga avivando es como un fuego que se le dice sóplalo para que se incremente la llama no es que el fuego del Espíritu Santo se había extinguido sabemos que eso sería una contradicción bíblica pero Pablo si le dice no te descuides con esto son tiempos peligrosos la ciudad de Éfeso es hostil a ti al Evangelio y a todo aquello que se levante como representante de Cristo del Evangelio al cual tú fuiste llamado a predicar el Evangelio que tú conoces desde pequeño no puedes descuidar lo que Dios ha puesto en tus manos tienes que seguir adelante por eso podemos entender mejor este texto cuando lo leemos entonces a la luz de este contexto y lo leo nuevamente pero ahora voy a apelar al versículo 6 también junto con el versículo 7 por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio quiero aclararlo un poco más leyendo el mismo texto pero en la nueva traducción viviente dice por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos pues no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder amor y autodisciplina Dios había capacitado a Timoteo y lo había adornado con todas las herramientas espirituales y naturales que él necesitaba para ser fiel en el ministerio ahora Timoteo está pasando por un tramo en su vida de crisis la cultura está ejerciendo presión sobre él sobre su ministerio sobre los hermanos sobre la iglesia y es necesario que Pablo le recuerde a Timoteo su identidad en Cristo lo que él es obviamente vemos que la personalidad de Timoteo parecía tenerlo en ciertas desventajas cuando nosotros vamos a las escrituras en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 vemos los padecimientos de salud de Timoteo tenía ciertos padecimientos y trastornos de su salud padecimiento constante en su sistema digestivo vemos también en 1 Corintios capítulo 16 que parece ser que él era tímido en su personalidad dice la escritura ahora si Timoteo viene mira que esté con vosotros sin temor créanle un ambiente pero anímenlo a que él se abra un poco más aunque ustedes no lo crean yo soy tímido yo sé que no me están creyendo soy tímido me cuesta a mí iniciar yo estoy predicando aquí pero estoy aquí por la obra y la gracia de mi Señor Jesucristo porque si fuera por mí yo no estuviera aquí yo mejor prefiero estar ahí sentado escuchando a otra persona que yo teniendo que estar aquí exponiéndome ¿cuántas personas hay aquí? imagínense tantos ojos mirándome a mí pero estoy enfocado yo soy un ejemplo de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aún a pesar de las desventajas y las limitaciones que nosotros podamos tener tan tímido soy que fue mi esposa la que se me declaró a mí y no yo a ella Timoteo tenía también la desventaja de la juventud muchas personas no nos respetan a los jóvenes o no respetan a los jóvenes lo que pasa es que estoy en una transición estoy entrando a la juventud de la tercera edad los otros días fui a a un lugar y un joven que estaba sentado me dice venga señor siéntese yo me quedo mirando lisa falta respeto y me dice pero que le estoy dando el asiento digo por eso mismo y me quedé parado no me senté me estaban saliendo humo de los pies pero tenía que mantener la dignidad tratándome como una persona mayor Timoteo tenía la desventaja de que lo veían joven hasta tal punto que Pablo tiene que decirle nadie te irrespete o te tenga en poco por tu ser joven pero no le dice imponte le dice sé ejemplo entonces para que te respeten muchos pastores jóvenes quieren ganarse el respeto y el reconocimiento de su autoridad recitando textos bíblicos y dando recetas teológicas comienza comienza a modelar el carácter de Cristo para que el reconocimiento de autoridad venga solo la autoridad no se impone se gana como se gana mediante el testimonio congruente al mensaje de la escritura los efesios que seguían el error eran opositores y muy decididos en cuanto a resistir y adversar a todo aquel que le viniera con un mensaje diferente todo eso aparte del hedonismo del libertinaje del secularismo que había en esa ciudad y allí en ese ambiente tan hostil con las aparentes ilimitaciones que Timoteo tenía estaba él allí como pastor Pablo se ve obligado a decirle a Timoteo Timoteo no te descuides Timoteo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Pablo no le está diciendo Dios no te ha dado a ti no no te ha dado a ti ni a mí ni a ningún creyente espíritu de cobardía los cobardes no son nombrados en el ejército de Cristo esa no es nuestra naturaleza la naturaleza por el renacimiento por el nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido es de valentía pero por una fuente de poder externa que es nuestro Señor Jesucristo el Señor se lo dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la palabra poder que se traduce ahí como poder que es la misma palabra poder que aparece aquí es dinamita nosotros somos dinamita nosotros estamos llamados para hacer daño a las tinieblas para que los demonios nos vean y tiemblen para que cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y proclamamos el Evangelio causamos estrago en el mundo del mal porque tenemos la dinamita del cielo que nos ha sido dada por el Espíritu Santo del Señor cada vez que un creyente vive la palabra cada vez que un creyente proclama la palabra tiene que hacer estrago en el mundo de las tinieblas la palabra del Señor el Señor hablándole a sus discípulos después de la confesión de Pedro le dice que las puertas del Hades las puertas el reino de la muerte no podrá detener la iglesia hasta donde yo sé las puertas no atacan las puertas son atacadas es el infierno que tiene que defenderse de nosotros porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía esos son aquellos demonios atormentados que ven a Jesús y le dicen antes de Jesús hablar que tiene contra nosotros Jesús Nazareno que vienes a atormentarnos antes de tiempo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Timoteo ni a ti y a mí no dejes que la cultura te gane no creas las mentiras del enemigo no cedas nosotros no podemos ceder hermano nuestra identidad en Cristo es que nosotros estamos llamados a ser ofensiva en el mundo de las tinieblas por muchos años hemos construido lo que yo llamo una teología defensiva y estamos muy buenos en doctrina y nos estamos blindando y nos estamos blindando y estamos construyendo nuestros muros para protegernos pero lo hemos construido de una manera tan hermética que ahora no podemos atacar al enemigo y quedamos atrapados en nuestras propias teologías defensivas nuestras teologías deben ser ofensivas vamos a defendernos vamos a levantar el escudo de la fe pero vamos también a desvainar la palabra que de todos los artilugios de la armadura es el único ofensivo no la vamos a dejar ahí vamos a sacarla y vamos a hacer estrago en el mundo de las tinieblas Pablo le está diciendo a Timoteo no nos ha dado Dios espíritu de cobardía no es el momento ahora de tú amilanarte no es el momento ahora de retroceder sino de seguir adelante recuerda lo que Dios te ha dado tiene todo lo que necesita para seguir adelante no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Calvino dice lo siguiente y lo cito porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía es una confirmación de lo que Pablo había afirmado inmediatamente antes y así continúa apremiando a Timoteo a mostrar el poder de los dones que has recibido no tienes por qué sentirte cobarde estás armados hasta los dientes con el poder del Espíritu Santo está cargado de dinamita del cielo tú tienes todo lo que necesita para hacer volar todos estos principados y fortalezas que hay aquí y construir el reino de Dios aquí en la tierra con todo lo que te he dado no tienes por qué tener miedo estás armado eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo Calvino sigue diciendo Timoteo ahora va a mostrar el poder de los dones él se vale de este argumento que Dios gobierna sus ministros por el poder el cual es opuesto a la cabardía para qué voy a tener miedo si estoy armado yo recuerdo en una ocasión yo estaba por una calle de un país y vino un individuo y me estaba pidiendo y me estaba pidiendo de una mala manera casi asaltándome entonces yo le dije no tengo y el tono aumentó y yo le dije no tengo y cuando me iba me enseñó un arma y yo le dije ah mira pero yo creo que tengo un menudo por aquí déjame darte y mira espérate no te vayas toma esto el padre de un amigo se están desmontando de su auto él y su padre y entonces vienen unos asaltantes y encañonan a mi amigo esas son las historias de latinoamérica y le dicen dame todo lo que tú tienes y entonces él le dice le da todo y después dan la vuelta y le dicen al padre deme usted todo lo que usted tiene y si aparece el otro eran dos y encañona al amigo mío nuevamente y dice deme lo que usted tiene y el viejo dice yo no voy a dar mi dinero yo no tengo páselo y el hijo le dice si él tiene dáselo después le pregunto yo al señor dígame que le pasó este me asaltó con otros más que aparecieron las palabras de mi amigo fue es que una persona con un arma se respeta nosotros estamos armados pero el poder que tenemos es el poder del Espíritu Santo es dinamita ustedes saben lo que es dinamita lo que se usa para detonar y para hacer explosiones eso es lo que nosotros tenemos para derribar toda fortaleza todo principado para derribar cualquier argumento que se levante en contra de la verdad y hacerlo prisionero es el enemigo que tiene que defenderse de nosotros nosotros de él también pero él también de nosotros dejemos nuestra teología defensiva que la conocemos bien y ahora vamos a construir una teología ofensiva para hacer daño en el mundo de las tinieblas Pablo le está diciendo a Timoteo Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino que tenemos poder para nosotros incursionar y hacer la obra que el Señor nos ha mandado ustedes creen que el Señor nos va a mandar a hacer la obra desarmados nosotros tenemos que predicar más de la doctrina del Espíritu Santo y lo que significa tener el Espíritu Santo en nosotros haciendo su obra la obra del Señor haciendo cosas que nosotros no nos podemos imaginar para la gloria y honra del Señor y beneficio de su pueblo la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina olvidada en muchos lugares porque le tenemos miedo a que la gente se nos vaya a ir de la mano no vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a predicar del Espíritu Santo y vamos a dejar que sea el mismo Espíritu Santo que haga lo que él tenga que hacer el Espíritu Santo es una doctrina básica de la historia de la iglesia porque se encuentra en la palabra de Dios la historia de la iglesia es la historia del Espíritu Santo el Espíritu Santo comienza a hacer su obra y a ser derramado con el nacimiento de la iglesia cristiana entonces ¿por qué no vamos a pensar en todas las cosas que podemos hacer en nombre de ese Espíritu Santo que el Señor nos ha dado el Señor los comisionó para que sean testigos para que hagan la obra pero cuando el Espíritu Santo haya o hubiera sido derramado en ellos no los mandó no los envió desarmados ahora ese poder tiene que ser bien administrado no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio es fácil aplastar al otro cuando uno tiene poder es fácil aplastar al otro cuando uno tiene el patrimonio de la verdad es fácil venir y argumentar y volvernos petulantes y orgullosos cuando nosotros estamos en una posición de ventaja aquí este este esta valentía y este poder es regulado por el amor y el dominio propio el poder es el acompañamiento invariable del Espíritu Santo pero el amor es lo que nos va a distinguir a nosotros como creyentes en esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros es que imagínense un poder sin control el poder sin control nos sirve de mucho imagínense que nosotros vayamos conduciendo un potente Ferrari pero que no tenga freno ¿de qué nos sirve? bueno una persona que esté cansada de la vida puede hacerlo imagínense hasta los carros de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 hasta la Fórmula 100 todos tienen freno el poder sin control no sirve de mucho el Señor nos ha dado el amor para que lleno de esa potencia y de ese amor nosotros podamos hacer la obra que Él nos mandó hacer cuando nosotros vamos a pensar en que vamos a ser fieles en tiempos de crisis nosotros tenemos que pensar en esas herramientas que el Señor nos ha dado no estamos desarmados yo sé que cuando nos enfrentamos a la realidad de este mundo nosotros podemos ver como el enemigo trata de provocar nuestra infidelidad o lo va a hacer mediante la intimidación o lo va a hacer mediante la seducción pero va a tratar de llevarnos a la infidelidad en los lugares donde el Evangelio es combatido represivamente se usa la intimidación como argumento en los países donde ya se ha reducido bastante pero donde hay resistencia al cristianismo y no me estoy refiriendo a Corea del Norte sino a otros países como Siria Irán o Argelia o en esos lugares donde el Estado Islámico tenía mucha presencia si ellos identificaban un cristiano y ese cristiano iba a entrar a su casa él veía normalmente en la pared de su casa un símbolo como una U y con una tilde un poco cuadrada en el medio arriba de la U y esa tilde con esa U es una inicial la N de Nazarene identificándolos con Cristo cuando el creyente o los creyentes llegaban a su casa y veían ese símbolo o lo ven porque todavía sigue ocurriendo tienen varias opciones una de esas opciones es salir huyendo pero ¿a dónde van a ir? es la pregunta ya están identificados ya están siendo seguidos están bajo vigilancia ¿a dónde van a ir? y aunque no estén bajo vigilancia ¿a qué lugar se van a ir? es un lugar tienen pasaporte pueden irse y cruzar una frontera fácilmente esa no es una opción la otra opción es renunciar a su fe de manera pública a cambio de unos azotes severos eso tampoco es una opción ¿sabe cuál es la única opción? que la mayoría de esos creyentes escogen quedarse ahí hasta que vengan por ellos Pablo le está diciendo a ellos a Timoteo perdón cuando ya Pablo sabe que su sentencia de muerte está firmada Pablo puede sentir el frío aliento de la muerte esta es la carta de despedida de Pablo él le está dando instrucciones finales a Timoteo de cómo él debe proceder debe proceder para recordarle cómo debe proceder recordándole cómo debe ser un cristiano y cómo debe proceder ante las presiones a las que está siendo sometido Timoteo hoy en día es igual de manera represiva en esos países atacan a los cristianos a matar según estadística que he leído más de 350 mil personas anualmente son muertas perseguidas torturadas o encarceladas por causa del evangelio en pleno siglo XX en un mundo que ostenta de pluralidad y de libertades tolerante a todos menos a lo que nosotros predicamos pero hay otros lugares donde nos seducen de una manera sutil en aquellos lugares es mediante la intimidación en estos lugares en occidente es mediante la seducción no no nos ponen un símbolo pero nos seducen nos seducen con la dolce vita nos seducen con el sueño americano nos seducen con los encantos de la cultura nos seducen con el bienestar con el materialismo olvidándonos verdaderamente de lo que significa ser un testigo de Cristo bajo cualquier circunstancia bajo cualquier cultura yo creo yo creo que las persecuciones aunque no me gusten las que nos atacan de manera represiva filtran la iglesia son buenas los momentos más luminosos de la historia de la iglesia ha sido bajo persecución el evangelio se ha nutrido de la sangre de los creyentes que sirve de abono para que este árbol frondoso del evangelio crezca de manera fuerte y de fruto los momentos más decadentes en la historia de la iglesia ha sido cuando la iglesia ha estado más cómoda cuando yo veo los ciertos predicadores hablando que se pasean por los palacios presidenciales se van a los palacios del gobernador se van de aquí y de allá y ponen eso como indicador de progreso del evangelio la única vez que Cristo fue a dos palacios fue como un preso fue al palacio de Pilato y al palacio de Herodes y allí estaba maltratado cuando Pablo fue al palacio fue como un preso de que te sirve ir al palacio si no se cambia el corazón de quien goberna la historia de la iglesia nos indica que cada vez que la iglesia ha tenido mucho poder terrenal ha perdido el poder celestial y la historia nos indica que cada vez que la iglesia ha tenido poco poder terrenal ha tenido mucho poder celestial la iglesia del primer siglo quizás es el modelo de la más pura hermosa y poderosa iglesia en la historia de la humanidad y fue una iglesia pobre perseguida y prohibida pero la más poderosa de todos los tiempos porque tenían lo único que necesitaban el Espíritu Santo del Señor la dinamita del cielo para hacer la obra que Cristo le mandó eso es lo que le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo vamos a ser fieles hasta el final sin avergonzarnos porque no nos ha dado el Señor Espíritu de los cobardías no nos vamos a avergonzar de Cristo en una cultura que viene y sataniza y ridiculiza a todo aquel que quiere ser como Cristo por eso es que se nos hace tan difícil a nosotros los cristianos ser humilde porque la humildad no es estimulada en este mundo ustedes ven la alfombra roja yo no veo esos programas pero antes los veía la alfombra roja y todo el mundo pasa por allí ante las cámaras y allí se quedan como y no se van ya se acabaron los flashes sí pero no hay otro más y aquí eso es lo que el mundo estimula la marca de ropa que usan por eso es que este mundo sobreestima lo material porque las personas son valoradas por lo que representan no por lo que son realmente una locura en la que ha llegado este mundo ser fiel en tiempos de crisis es no ceder a la irracionalidad de la cultura la verdad y el patrimonio de la verdad es la palabra de Dios fuera de ahí no hay nada yo conocí una señora que se ha hecho 36 cirugías plásticas 36 y déjenme decirle yo no estoy opuesto a la cirugía plástica cualquier hermana que se quiera dar no hay problema no no yo no soy legalista pero se ha vuelto en algo sin control la pobrecita cada vez que se reía se le movió un brazo solo no estoy en desacuerdo y lo digo no estoy en desacuerdo pero esto se ha salido de control la fidelidad en tiempos de crisis no es simplemente decir no yo creo en Cristo es vivir Cristo en cada etapa de nuestra vida en cada circunstancia en la que nosotros nos encontremos como dijo el apóstol Pablo he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación eso es fidelidad si el Señor bendice y nos da cosas materiales gloria a Dios bendito sea su nombre y si no nos la da gloria a Dios bendito sea su nombre pero nosotros tenemos que ver que esta iglesia ejercía situaciones que el mismo Timoteo tenía que enfrentar no solamente en el mundo sino también en la iglesia misma tenemos que lidiar con muchas cosas complejas en nuestras propias iglesias por eso el Señor entre las exhortaciones que le da a Timoteo por medio de Pablo es que sea ejemplo vamos a ser fieles hasta el fin porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos si Dios es con nosotros quien contra nosotros vamos a hacer realidad esos textos bíblicos a veces veo cristianos tan fatalistas es que eso está en la Biblia la cosa más de mal en peor pero vamos a seguir luchando hasta la última gota de sudor para la gloria de Cristo Winton Churchill decía en su famoso discurso ante la amenaza de Hitler le decía al pueblo británico que salió un hueso duro de roer Francia cayó los italianos se fueron en pos de los nazis pero Inglaterra resistió todos los bombardeos y no cayó Winton Churchill dijo lucharemos en las plazas lucharemos en las playas en los ríos y en las montañas y aun cuando no quede ningún lugar para luchar aun así seguiremos luchando hay una causa más noble que es la causa del evangelio vamos a luchar tenemos las armas tenemos a Cristo todo está preparado para que la iglesia del Señor sea una iglesia victoriosa sea una iglesia que espere al Señor con los brazos abiertos cantando y dando gloria por todo lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros pero creo que nos manejamos con cierto fatalismo se nos olvida que Cristo está con nosotros vamos a ser fieles hasta el fin porque el Señor es fiel a su palabra y ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero parece que a veces vivimos como que el Señor no está cumpliendo eso pero el Señor lo cumple cuando un joven pastor visitó a una anciana cristiana en Escocia que había pastado más de la mitad de su vida siendo cristiana mujer de oración él le preguntó a ella y si después de tanto orar de tanto resistir de tanto esperar que Dios haga algo y después de esa espera Dios permite que nosotros perdamos y nos perdamos es un joven pastor preguntándole si después de tanto esperar al fin y al cabo cedemos al mar y nosotros nos perdemos en el infierno ¿qué pasaría? mirando al joven la anciana cristiana le respondió que Dios perdería más déjame decirte si eso llegara a suceder si por todas las batallas que tenemos que enfrentar caemos heridas caemos heridos en ella y nosotros nos perderíamos en ese caso hipotético Dios perdería más que nosotros él asombrado abre sus ojos y déjame decirte se dijo ella pobre de mí y pobre de ti pues perdería mi alma y tú también y eso sería una gran pérdida pero Dios perdería su honor su carácter y su dignidad si él quebranta su palabra se haría a sí mismo un mentiroso y todo el universo se vendería a la ruina y como eso no va a suceder podemos decir con certeza que nosotros tenemos todo lo que se necesita para ser fiel y ser fieles en estos tiempos y en esta generación que el Señor nos ha permitido enfrentar por eso las palabras del apóstol Pablo a Timoteo se hacen más viva que nunca no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio oremos gracias Señor por tu palabra te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú estás con nosotros gracias porque tu Espíritu Santo nos recuerda esta verdad ayúdanos a no ceder ayúdanos a mantenernos firmes en todo esto que tú nos has llamado gracias Señor por tu bondad y por tu fidelidad en el nombre de Jesús amén y por tu fidelidad